a lo mejor vieron este vídeo que empezó a circular desde el día 22 en todos los medios es pues parte del horror que se vive en méxico dice el periódico supremo estado de méxico como si nada así continúa operando la familia michoacana en toluca secuestraron a cuatro vendedores de pollo a mano armada en la colonia parques nacionales en redes libro negro difunde mensajes que han recibido algunos vendedores con anterioridad por whatsapp miren primero vamos a ver los mensajes así es como le cobran el derecho de piso a la gente trabajadora en cualquier lugar esto es del estado de méxico que hay carina soy el comandante pecha buena tarde el tema es el siguiente tú vendes pollo y antes reportabas con don borre y ahora no reportas ya nada y el iba recuerda que si se paga tú puedes bloquearme no contestarme pero perdón es que está escrito con los pies no pero yo 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 voy a seguir ahí supongo que quiso decir hasta que cobre lo que corresponde de este lado para ti son dos pesos a los demás se les cobra tres pesos pero a ti por ser proveedora son dos pesos mira que amables las pinches lacras no dios mío te dejé un recadito ahorita en tu domicilio vea nada más que horror esto aguas que sé que juegas chueco y tienes contrato con gobierno yo me manejo diferente primero estudio a las personas y después los trabajo yo no más quiero el iva el iva no más para mi empresa que represento nada más no más claro que si eres negativa que si eres negativa ya es otro tema si eso no entonces ya está oiga ya sabe bien de lo que le hablo le daba a don borre y no da piénsele dios mío es que es terrible y vean el vídeo obviamente no sabemos qué tipo de comercio sea la persona a la que le mandaron los mensajes pero pues se trata de lo mismo es el cobro derecho de piso seguramente es lo mismo para estas personas llega un grupo de lacras son aproximadamente cuatro alcanzo a contar son capaces de meter incluso un vehículo para llevarse a los cuatro que estaban ahí trabajando la llegan ahí ponen a uno en el piso armados sólo así son buenos los pinches cobardes y es la indefensión completa de la gente porque no puede hacer absolutamente nada que haces ante esto se van para allá las personas pues estaban trabajando es su trabajo de todos los días no miren meten el vehículo allá cuento que van tres y el que va manejando cuatro podrían ser se los empiezan a llevar uno a uno lo suben en el vehículo este miren aquí abre la puerta otro son varios varios qué tristeza de verdad que ocurran este tipo de cosas y la gente pues que puede hacer nada los llevan y los suben a todos qué triste con palabras no hacía gritos hijo de tu puta madre muchos delincuentes mal nacidos el vídeo tiene la parte de arriba nada más que no se alcanza a ver aquí por la toma que estamos haciendo la fecha 12 de diciembre eran las 05 12 era de madrugada fíjense aparentemente eso es lo que se vea que se vea que se vea que se vea la gente ya estaba trabajando y se los llevan a este también que tenían ahí acostado lo trepan y vámonos y se van así en completa impunidad bueno pues este vídeo pues recorrió las redes lo difundieron muchos medios aquí de hecho tiene las marcas de agua de milenio milenio lo subió y resulta que el día de hoy me encuentro con esto que publicaba la secretaría de seguridad del estado de méxico ayer trabajos de inteligencia y de la coordinación operativa de la secretaría de seguridad permitieron a policías estatales detener a un posible generador de violencia de la entidad mexiquense de acuerdo con los datos recabados el detenido extorsionaba principalmente a comerciantes ejecutando lo que en el ámbito delictivo denominan cobro de piso e incluso habría participado activamente en el secuestro de cuatro personas un vídeo difundido a través de redes sociales el que les mostré ahora para su captura resultó primordial la colaboración de personal de la conao la conace el cni y la secretaría de la defensa nacional y ya con esto se la quita el estado de méxico dice miren ya hicimos justicia y las personas que se llevaron dónde están los rescataron están vivos les hicieron algo y los otros delincuentes es que es verdaderamente aterrador lo que se vive la gente puede es que pueden llegar contigo el día de mañana a tu negocio y qué haces carajo ya está detenido este ahora falta que lo suelten también se pasa unos 15 días y después lo sueltan sería muy interesante que el gobierno del estado de méxico nos aclarará qué pasó con las personas que se llevaron dónde están pero seguramente no vamos a enterarnos nunca ya con esto dieron por finiquitado el asunto saludos compas